Música ¿Será bueno que le demos tanta rienda suelta? No se puede hacer nada, aprender Nen es nuestra prioridad Si lo que están planeando fuese lo que fuese es en nuestra contra Podrían intentar manipularnos o forzarnos a actuar contra su voluntad Pero si intentan eso a través del Nen, nosotros lo impediremos Entonces detendremos a Apil y a Kurapika inmediatamente Como ya se lo habíamos advertido Si mantenemos una fuerte vigilancia y observamos cuidadosamente Sabremos si alguien está siendo manipulado o no Siendo que, esto también es materia de seguridad Quiero que confíen en nosotros Mmm, aunque creo que esto es exagerado y demasiado estricto Tratándose de ustedes, de soldados de Elite del Primer Príncipe Dejaré esto en sus manos Si quiero descubrir cuáles son las habilidades de Kurapika y Bill No puedo dejarlos andar a su voluntad completamente sin supervisión alguna En las actuales circunstancias, puedo inferir de que pareciera que él está usando alguna habilidad Desde dentro de esa habitación, que no puede dejar que nadie vea por alguna razón O solo está intentando alejarnos de la información Incluyendo cualquier pista sobre lo que sea que puede estar haciendo Pero si en este corto periodo de tiempo Esa mujer Laguiolas llega a ser capaz de usar Nen Entonces estaremos seguros de que le usó algún tipo de habilidad Todos estos participantes Aún carecen del entrenamiento suficiente Para que sus nodos de aura Sean abiertos a la fuerza Sin incurrir en un daño real La única posibilidad Sería algún tipo de habilidad Del tipo manipulador Para semiforzarlos o abrirlos Pero si ese fuera el caso Entonces el aura del usuario En este caso Kurapika Se mezclaría con la de ellos Con tantos especímenes para observar Definitivamente notaría si alguno de ellos Estuviera siendo manipulado por el aura de Kurapika Pero Kurapika es un especialista Si consideramos que una condición para activar su habilidad Es despertar Nen en su objetivo Entonces podría empezar a comprender las bases detrás de la confianza de Kurapika Para establecer la duración de las lecciones Si ese es el único caso Entonces la única cosa que verificamos Es que Kurapika es en verdad un especialista Y que la condición para activar su habilidad Es dar habilidades Nen a alguien Él está usando eso para darnos Nen a todos Para así poder usarnos como herramientas Para prolongar la vida del príncipe y la reina que están defendiendo Está muy bien pensado Y aunque increíblemente poco probable No podemos ignorar la posibilidad De que él está haciendo todo esto Para distraernos del hecho de que Pil Es en realidad el que posee la habilidad Necesitamos ser cuidadosos Y proceder con la cautela para recolectar Toda la información que podamos Si estoy de acuerdo Así como dijiste Si no nos apresuramos Solo estaremos cavando nuestras propias tumbas Tengo que reconocerlo Es un tipo formidable Claramente el flujo de su aura Se ha incrementado Este es el estado de alguien Que ha alcanzado el nivel de haber aprendido Nen Y que es capaz de controlarlo Sin ningún conocimiento anterior Normalmente le tomaría un año Practicar los fundamentos del Nen Cada día por al menos 3 horas Para alcanzar este punto Y bien No puedo dar mi opinión Basándome en una sola persona idiota Pero no creo que ella esté siendo manipulada Con el fin de evitar cualquier sesgo O predicciones concebidas Y mantener un estricto, justo e imparcial juicio Estoy pidiéndoles a todos Que por favor No comenten sus resultados individuales Hasta después de que todos hayan terminado En el caso de que alguien rompa esta petición Me va a ser buen derecho a terminar el entrenamiento En este preciso instante Así que me gustaría que todos Coopieren conmigo en este asunto Parece que Tenfutori El guardaespaldas del tercer príncipe Será el último en ser examinado Probablemente Intentas usar a los guardaespaldas De los príncipes de mayor rango Para desalentar cualquier violación Deliberada a las reglas ¿Cierto? Si alguien intenta violar las reglas Para interrumpir Y finalizar el entrenamiento Incluso si fuera yo La persona sería enjuiciada ¡Mahor! ¡Tú eres el próximo! Considerando tu edad Realmente debo felicitarte Por la velocidad Con la que has llevado el entrenamiento Ambos tú y Fungi No deben hablar sobre nada de esto Hasta que finalice este periodo de tiempo ¿Entendido? Ya entiendo Así que incluso Si descubrimos su estrategia O las razones por las que están haciendo esto No podemos hacer nada en su contra Muy bien Pero si siento que estoy en peligro Entonces nos reservamos el derecho De terminar todo esto nosotros mismos Por supuesto Ahora pasa por favor Avancemos Desde este momento Todo lo que diga será verdad Por supuesto Eso no significa Que no sea necesario Que usted me crea Nuestra prioridad Sobre todo lo demás Es proteger la vida De la décimo cuarto Príncipe Wobble Y la octava reina Oito Con el fin de conseguirlo Estamos compartiendo Habilidades Nen Y conocimiento sobre ellas Con todos ustedes Así que cuando dijiste Que querías lograr una paralización En el poder Hasta que arribemos a tierra No era una mentira Dentro de este vaso Hay una semilla De una planta Normalmente nunca En el poder Durante toda la última semana Las habilidades Nen Son algo que cualquiera Es capaz de obtener Pero la velocidad A la que la gente Pasa del entrenamiento Es diferente De persona a persona Además No es algo Con la que se puede Obtener de la noche A la mañana Hay un método alternativo Para adquirir Nen De manera forzada Y es Recibiendo un ataque Entiendo completamente Que sea cauteloso Y tenga sus reservas Pero juro Que no le haré daño Como es un método alternativo Es mirado con fecelo Y es algo como un tabú Así que la palabra ataque Es usada convenientemente Para disuadir En contra de este método Pero en realidad Este ataque Nen También incluye Las habilidades de sanación Y beneficio Como es un método alternativo Es mirado con fecelo Y es algo como un tabú Así que la palabra ataque Es usada convenientemente Para disuadir En contra de este método Bill Bill Es un usuario Del tipo Intensificador Al usar Hatsu Es capaz de estimular Y acelerar El crecimiento En su objetivo Qué impresionante Entonces Lo que estás diciendo Es que si mantienes Tus manos sobre mí Como hiciste Con esa semilla También puedes despertar Habilidades en mí No exactamente Si hiciera eso Los efectos En aquellos Que no están entrenados O que carecen De suficiente entrenamiento Serían débiles Y seríamos incapaces De entregar Los resultados Prometidos Dentro del tiempo límite Bill Me va a prestar Sus poderes Y entonces Yo a cambio Te los prestaré a ti Aunque no debería Estar diciéndote esto Este es un ataque Indirecto Oficialmente Soy un especialista Con una habilidad Del tipo préstamo Que en sí misma No es una habilidad De ataque Pero cuando la activo Tiene un efecto secundario De semiforzar Habilidades Nen Y despertarlas En alguien Que no las posee Si no das consentimiento De lo que estoy explicando Hasta ahora Hasta ahora entonces No usaré mi habilidad Puedes abrir esa puerta Decir Renuncio Y abandonar la habitación Me gustaría Que mantengas en secreto Todo lo que te dije Pero soy consciente De que no puedo forzarte Maldición Estoy casi completamente seguro De que no hay manera De que este tipo Este siendo manipulado Ambos Lagiolas y Mao Están listos Para usar Nen Lo que Kurapika dijo Es cierto Así que entonces Esto confirma Que Kurapika Usó su habilidad De especialista Para provocar El despertar Del Nen Pero lo más probable Es que sea Una de esas Muchas habilidades Que posee Nos está entregando Información Deliberadamente Con el fin De restringirnos Impedir de actuar Se asumió Que sus habilidades Están separadas En cinco Al igual que En sus dedos Entonces De verdad todavía No sabemos nada Sobre sus habilidades Dependiendo Del entrenamiento De hoy Creo que unas pocas Personas más Alcanzarán La ceremonia De eliminación Del agua Pero en lo que Respecta A obtener habilidades La parte más Importante Empieza ahora El Nen Actuará Como una fuerza Disuasiva Para asegurar Nuestro objetivo Mutuo De conseguir Un estancamiento Que increíble Puedo sentir Mi cuerpo Desbordando Vitalidad Puedo sentir Esta aura Elevándose Alrededor de mi Como un calor También puedo sentir Como si se acabara Entonces Me quedaría Completamente Sin energía Necesito Sincronizar Mi respiración Con ella Y detenerla Como si estuviera Conteniéndole aliento Quizá debería Imaginarme a mí Cerrando cada uno De mis poros Y entonces Lentamente Empezar a dejar Salir aire En una larga Exhalación Por cómo luce No parece Nada extraordinario Él luce Como alguien Progresando Junto a su Entrenamiento Pero viendo Esa enorme Cantidad de aura Simplemente No encaja Con él Si esto es Una actuación No es De nivel Que uno Lograría A través de un Truco Solo con Manipular A alguien Definitivamente Esta es Una habilidad Hoy superior Si un soldado Con un alto Nivel De habilidad De combate Tuviera Esa cantidad De aura Me vería Forzado A ponerme En guardia Como cuando Te ves Físicamente Desplazado Por tu oponente Kurapiki Está intentando Continuar Con esto Por una Segunda O tercera Vez O quizás Estará Buscando Una excusa Para detenerlo En este momento Tú y yo Estamos unidos A través De la habilidad De Kurapika La habilidad Del Halseon Co La que ha sido Cargado Será transferida Desde Kurapika Hacia ti Señorita Yuri Si te concentras En activarla Entonces serás Capaz De hacer Lo mismo Que Bill hizo Esa aura Te ha sido Prestada Así que No es tu propia Habilidad Pero ahora Estás despertado Así que Si dominas Ten y Hatsu A través De ejercicios De respiración Entonces Sin que nadie Se entere Puedes hacer La ceremonia De divinación Del agua Por tu propia cuenta Y descubrir Tu propio tipo De nen Quiero hacer Todo lo que tenga En mi poder Para poder asegurar Que ninguna persona Más a bordo De este barco Caiga víctima De esta Lleva de sucesión Y para lograr eso Quiero repartir Este poder A cuantas más Personas sea posible Planeo hacer Este entrenamiento Una segunda Y tercera vez Si le pudieras decir Eso a la décima Príncipe Cacho Y a la sexta Veina Seiko Lo apreciaré enormemente Ciertamente En este momento La estrategia De Kurapika Es la mejor Pero He visto muchas veces A honorables Y a pobres Corrompidos Y convertidos En codiciosos Y despotas Enloquecidos Por el poder Luego de alcanzar Sus objetivos Es imposible Predecir Lo que sucederá De aquí en adelante La gente La gente Caña Muy fácilmente Con el poder Incluso mucho más Cuando sus intereses Se alinean Mi propio poder No es adecuado Para la batalla Y el de Kurapika Probablemente Es igual Si las tensiones Se rompieran Y dieran paso A una inevitable Guerra De sucesión Puede que terminemos Siendo aplastados Por el mismo poder Que nosotros mismos Les regalamos ¿Tendrás acaso Un as bajo la manga? Ni siquiera Tengo que confirmarlo Por supuesto Que lo tienes ¿No es cierto? Para sopocar Este dilema Impredeciblemente Y llevar las cosas Así de lejos Sin reventar Es bastante hazaño Bill Gracias Tienes toda mi gratitud ¿Ah? ¿Y por qué? Es varo Que un hombre Sea un intensificador Con una habilidad Del tipo soporte Ya que la mayoría Escogería llevar Esa habilidad Hacia una dirección En donde puede incrementar Su poder en la batalla Normalmente Hubiera preferido No dejar que descubrieran Tu poder Oh De eso es lo que se trata Bueno Fue parte de nuestra estrategia Y tú tomaste la iniciativa Y te revelaste Con tu propia habilidad Así que no es como Si tuviera que revelar La mía ¿Cierto? ¿Te sientes bien Yendo por este camino Todavía? Todavía existe La posibilidad De que podamos Alcanzar el objetivo Que intentamos lograr Aunque abordamos Este barco Con el fin De llegar Al nuevo continente Por Bellón Escogimos la habitación 1014 Por nuestra cuenta La príncipe Solo un bebé Así que nunca pensé Que se vería envuelta En ninguna batalla Severa Entonces La guerra De sucesión Comenzó Todo se volvió Un caos Y aunque trate De actuar Con compostura La realidad Es que andaba Perdido Y entonces No sabía Qué pensar Al intentar escapar De un lugar Que escogí Por una razón Vergonzosa Y ahí fue Cuando Vincent El asesino Del primer príncipe Llegó Y ni siquiera Entonces Pude soportarme Después de todo Yo era un cobarde Que solo pudo Tomar su decisión Luego de discutir Contigo Y con la reina Los cobardes No toman decisiones Ellos no poseen Resolución Un vil Urapika El lugar De Tenfutori Estaba pensando En tomar su lugar E ir primero A hacer la adivinación Del agua Después de todo Siento que es mejor Que uno de nosotros Consiga despertar Sus poderes Lo más pronto posible Tu intuición Probablemente Sé lo cierto Ese estruendo No es normal Todo aquel Que puede usar Nen Debería haber sentido Lo amenazador De él Después de todo Siento que es mejor Que uno de nosotros Consiga despertar Sus poderes Lo más pronto posible Pero Hashito Tu no has pasado Por el entrenamiento De los fundamentos Del Nen Como los otros participantes Por lo que Aunque después El despertar Puede ser Temporalmente poderoso Incluso más poderoso Que los otros En muy poco tiempo Después serás Afligido Por la fatiga Y el agotamiento A tal punto Que no serás capaz De ni siquiera De ponerte en pie Parece ser honesto Tu querías Despertar mi poder Pero Todavía Tengo esa preocupación De que todo esto Podía ser una trampa Entrenan los fundamentos Del Nen Mi turno Como guardaespaldas Ha sido alargado Así que quizás Debería darle Una oportunidad Por lo tanto En estos momentos La décimo cuarta Príncipe Y el tercer Príncipe Están unidos Por un tratado De paz Muy estrecho Pero Es temporal Y no es Y no es la alianza Más pareja Así que hay vacíos Para explotar La adquisición De Nen Era real Tenemos pruebas Definitivas Lo que significa Que deberíamos De hacer Que todos Tomen Este enorme Poder Bien hecho En cuanto al tratado Negocia para mantenerlo En cuanto al Nen Estás tomando Una actitud Más proactiva ¿Crees que deberíamos Aprenderlo? Si El riesgo De que sea una trampa Es casi cero Además creo que Si continuamos Con una postura De confianza Con respecto Al tratado Ellos simpatizarían Con nuestra opinión Y se debería Desarrollar Naturalmente Entendido Si hay alguna Petición Para clases adicionales Daremos nuestro Consentimiento Dejaré la selección Del personal En tus manos Si señora Aunque es abierto Y honesto En cuanto a sus Intenciones Estrategia La bestia Nen De la príncipe Que siempre tiene A sus espaldas No se mostró En ningún momento Realmente Deberíamos gastar Tiempo En estos momentos En irte a ser Noveno príncipe Tan urgentemente Quiero usar tu habilidad Para destruir A la bestia Nen Del noveno príncipe Permanentemente Por ahora Abstente No actúes Precipitadamente La bestia Nen De la quinta Príncipe Tuvepa Ni siquiera Se ha mostrado Todavía Lo que significa Que está guardando Su seguridad Incluso más Que el noveno príncipe Halkenburg Pero bajo este Raciocino No importa Donde se encuentre El riesgo Es el mismo Si no descifro La habilidad Del enemigo Por mi cuenta Entonces No seré capaz De usar El depredador Si continuamos Evitando Todos los riesgos Y peligros Entonces No seré capaz De demostrar La verdadera especialidad De la habilidad No No es solo eso Es el aura De Mao Se encuentra La última etapa En donde Todos sus nodos De aura Están abiertos Y es capaz De usar habilidades Nen Pero comparado Con su estado De esta mañana Es un salto Gigantesco Ese Kurapika Parece que su objetivo De verdad Es brindar fortaleza Para todos Y crear un equilibrio Aunque sea un novato Dependiendo de la naturaleza De su habilidad Puede que llegue a ser Una amenaza Para un usuario De alto nivel Ese es el poder Del Nen Lo que es más Que tenga claro Su objetivo De defender al príncipe Afectará la misma naturaleza De su habilidad Nen Una habilidad Para descubrir al enemigo Una habilidad Que cancela La del enemigo Una habilidad Que roba La del enemigo Es inevitable Que vaya a toparme Con múltiples oponentes Con habilidades Similares a la mía Esto incrementa El riesgo De simplemente Quedarse mirando De lejos Si voy a actuar Cuanto antes Mejor Lo que realmente quiero Es usar mi habilidad Depredador Para eliminar a Kurapika Pero para poder hacer eso Tendría que cumplir Con la condición De averiguar Cuáles son las supuestas Cinco habilidades Que he imaginado Y eso no es nada realista Mi depredador actúa Por cuenta propia Y para colmo Está en desventaja Contra enemigos Que poseen Varias habilidades Particularmente Los de tipo De contraataque Los cuales no tienen Forma de evadir En cambio En contra de un intensificador O un emisor Ellos mismos Se convierten En el objetivo Pero son capaces De voltear la mesa Varias veces No son para nada Invencibles Pero tienen el estilo De dispara Y luego pregunta De su lado Puede seguir atacando Y tras suficientes intentos Alguno tendrá éxito Aparte Mi habilidad Necesita 48 horas Para recargarse Diferente del estilo De dispara Y pregunta luego Que cuando toca El enemigo Sin duda Lo aniquila Vamos Fija Descifralo Hazlo por tu cuenta ¿Por qué dio la orden De ser tan prudente? Tal vez el análisis Que has hecho De la habilidad Del enemigo Es Incorrecta Eso ensuciaría Todo lo que intente Verificar a futuro Haciéndolo Totalmente Descopiable La debilidad De tu habilidad Es el hecho Que no puedes pedir Consejo O guía alguna Tiene que haber Una pista Si el asesino Fue su manipulador Debería ser capaz De empezar Desde ahí Pero si no estaba Siendo manipulado Entonces poseen Una habilidad Que hace que el asesino Escoja la muerte Por su propia voluntad Lo único Que se me ocurre Es alguna especie De cambio de cuerpo Si su aura Es tan grande Como para causar Un estruendo Como ese Entonces Si buscaron Objetivo Para atacar Con esa habilidad Tendría las de ganar A no ser Que haya sacrificado Su propia vida A cambio de asegurar La seguridad Del primer príncipe Si su aura Es tan grande Como para causar Un estruendo Como ese Entonces Si buscaron Objetivo Para atacar Con esa habilidad Tendría las de ganar A no ser Que haya sacrificado Su propia vida A cambio de asegurar La seguridad La seguridad Del primer príncipe No Eso es imposible El asesino Sabría que el príncipe Benjamín Odia que alguien Ruegue por su vida Más que otra cosa En el mundo No No Eso es imposible El asesino Sabría que el príncipe Benjamín Odia que alguien Ruegue por su vida Más que otra cosa En el mundo Tu bepa Deduce que el príncipe Sale Sale Ha sido asesinado Porque sabe muy bien Que aunque estuviera enfermo El iría Si o si A mostrar su espectáculo Ahora tu bepa Está analizando La mejor manera De deshacerse De los guardias De Benjamín El cuarto estuendo Y el intervalo Entre cada uno Se está reduciendo Bueno amigos Hasta acá el video de hoy En serio Togashi Te pasaste Conversaciones más largas Dios mío Lo bueno Es que Togashi Ya está de vuelta Y sigue trabajando Recuerden dejar su like Suscribirse Activa la campanita Y compartir el video Que eso ayuda mucho Al canal Agradezco la participación De Zepe De la agencia Morkan Y de mi gran amigo Mr. G Que esta vez Interpretó como Tres o cuatro personajes A su máquina Tanto han hablado Acá Por eso el video Ha sido bien larguito Eso es todo por hoy Hasta la próxima Chuchu Gracias por ver el video